¿Conocías la historia de las mujeres que hicieron retirarse a todo un ejército inglés? 1386. El duque de Lancaster desembarca en Galicia y comienza su incursión hacia el corazón de Castilla con el objetivo de reclamar el trono. En su campaña tomó varias ciudades hasta llegar a Palencia. Debido a la guerra, los ejércitos de la ciudad se encontraban en el frente, por lo que cuando llegaron los ingleses, prácticamente solo quedaban mujeres para defenderla. Sin embargo, lejos de rendirse las palentinas, plantaron cara y lucharon valientes contra el enemigo en una cruenta batalla hasta que las huestes de Lancaster huyeron al ver a las tropas castellanas acercarse a socorrer a su pueblo. Para premiar dicha gesta, el rey concedió el privilegio perpetuo a las mujeres de Palencia nacidas y por nacer de ser caballeros de honor y portar la banda de oro. Además, les otorgó el derecho de no tener que inclinarse ante ningún monarca, derecho que conservan hasta nuestros días.